Llega este momento, el momento de la evaluación. Los chefs serán los encargados de realizar las entregas de las preparaciones. Se acercarán, dejarán los platos en el pasaplatos que pasarán del otro lado y van a ser degustados, evaluados por Felicitas Pizarro. Uno de esos platos va a volver. El equipo que realizó ese plato será el equipo perdedor. De ese equipo perdedor, el chef decidirá cuál es el cocinero que permanece en la competencia y cuál es el cocinero que hoy debe ser eliminado. Juan Gafuri y Pablo Macei, les pido a los dos que se acerquen con las preparaciones realizadas por su cocinero y las coloquen en el pasaplatos. Suerte. 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 Bueno, todo tiene lindo color. Sí, ¿no? Notaste que sí. Muy lindo color, muy lindo aroma. Bien los sabores, me parece como muy bien logrado el arrollado. El gnocchi, tal vez su textura no es la mejor. El pollo me parece que está correcto, tal vez un poquito seco. Pero me sorprendió. ¿Te sirvo el otro? Y acá encontramos nuestra salsa, que decíamos, la que tenemos taza. ¿Alrededor cómo lo ves vos? Creo que la diferencia que veo, o sea, es que ese lo llegaron a dorar, como decía la receta. Lo llegaron a marcar, a dorar, a darle como ese color y ese sabor en todo alrededor. Este quedó como más pálido. No se secó, sino que tiene como todavía... Más húmedo. Tiene una humedad, sí. Y la salsa es más jugada. Pero al final te gusta. Sí, sí, mucho. Es difícil, ¿eh? En cada uno encuentro algo bueno y algo malo. Claro. Feli, atención, tenés los últimos cinco segundos para tomar la decisión. El plato del equipo naranja está de vuelta. El equipo de Pablo Macei perdió esta primera ronda de cocina. Eran dos platos muy diferentes en los caminos que eligieron. El pollo me gustó, o sea, me gustó mucho en el caso del equipo verde. Lo que me hizo definir un poco fue en la pasta, en el gnocchi. Sentí que el plato verde, el equipo verde, era como más fiel a la receta. Este tomó como caminos alternativos, pero no fue tan redondo después en la textura, sobre todo en la pasta. Muy bien, muchísimas gracias, Feli. Podés volver a tu posición. Cerramos el pasaplatos. Juan Gafuri, usted y su equipo acaban de ganar la primera ronda de cocina en este viernes de eliminación. Felicitaciones al equipo verde, felicitaciones Juan, Lucy, estás emocionada, Lucy. Mucha la presión, mucha la tensión. ¿Es eso? Sí. Pero venimos para competir. Así es. Y ahí estamos. Y te vas contenta porque seguís. ¡Felicidades! Seguís en pasaplatos. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Nasa también! Juan, podés volver con tu equipo. Pablo, quédate acá conmigo. Felicitaciones. Quédate acá. Vení, acércate, por favor. ¡Vamos, Pará! Ahí está, quiero que veas a tus cocineros. Llegó un momento difícil, difícil para vos. El equipo naranja acaba de perder esta primera ronda. Y uno de tus dos cocineros, Gina o Amir, hoy deben abandonar la competencia. Amir, Gina, ¿se acercan? Te escuchamos, Pablo. Los vi cocinar muy bien, muy buena adaptación, hacer algo que no habías hecho nunca, Gina. No coincido, pero con la decisión de los jueces, porque para mí lo importante de un pollo es que no esté seco. La presentación fue muy buena, fue muy elegante y me gustó la salsa que hiciste. Amir, hicimos un plato que no habías hecho nunca en Argentina. A lo mejor fallé yo, un poco no haber sido más estricto en hacer la salsa que había que hacer. Nada, tengo que tomar una decisión con uno de ustedes dos. Bueno, la verdad que me parece que los dos cocineros muy bien. ¿Tenés la decisión tomada, Pablo? Sí. Bueno, muy bien. Y entonces el participante que abandona la competencia hoy es... Amir. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por venir, gracias por mostrármelo bien que cocinás. Sí, la estoy aprendiendo en Argentina. Y gracias por todos los sabores que te vi poner y la verdad te felicito mucho. Sí, aprendí en Argentina todo ese plato. Bárbaro, felicito por haber llegado. Sí. Estos un crack. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro cocinero. Por favor. Vamos, ¿eh? Sí, seguimos, seguimos. Felicito. Gracias, gracias. Y a vos, chiquita, te felicito. Gracias. Bueno. Es así, es una competencia. Alguien siempre se tiene que ir. De parte mía, Amir, y de todo este equipo, agradecerte por haberte animado, sobre todo, a estar acá, a cocinar en tele. Te llevarás un montón de conocimiento. Y te deseamos lo mejor. Y te llevas este aplauso de todos. Gracias. ¿Tenés que dejar tu delantal? Sí. El delantal entregado a Pablo. La bandana te sacamos. Sí, por favor. ¿Eh? Y la dejamos acá. Bueno, te despedimos con este aplauso. Gracias. Suerte. Gina, hermosa, mirá lo que voy a hacer. Mirá para allá. Se va, se va, se va, se va tu bandana. Seguiste en el equipo naranja. Felicitaciones, mi amor. Gracias. Bien, 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 bien. Gracias, 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 gracias. El grito de los naranjas, el grito de su equipo. Muy bien.